Tú serás y seis veces para vivirte debajo de la misma luna Una flor y así regalarte todo un racino de este año ya Y es que la noche traiga no dejes que solo salga, solo déjame estar junto a ti Y es que la noche traiga no dejes que solo salga, solo déjame estar junto a ti Y es que la noche traiga no dejes que solo salga, solo déjame estar aquí Y es que la noche traiga no dejes que solo salga, solo déjame estar junto a ti ¡No, no, no, no!